Este es un audio de programación subliminal para combatir los estados nerviosos, estados alterados de la conciencia, para disminuir el estrés y para generar tranquilidad y buena calidad de vida. Tú ahora permites que estas sugerencias poderosas penetren profundamente tu mente subconsciente, aceptándolas como tuyas si así lo decides. Tú ahora permites que estos mensajes subliminales penetren a nivel subconsciente y te generen una mejor calidad de vida. Estas sugerencias poderosas penetren profundamente tu mente subconsciente. Este es un audio aceptando las sesiones como tuyas si así lo decides. Los estados nerviosos y tu mente subconsciente y te generen una mejor calidad de vida. Y tú ahora permites que estas sugerencias poderosas penetren a nivel subconsciente y te generen una mejor calidad de vida, tranquilidad y buena calidad de vida. Tú ahora permites que estas sugerencias de mi voz sentirás paz interior, tranquilidad y tu mente retomarás los estados de tranquilidad y de fortalecimiento y relajación interior. Mi voz te generará paz interior, tranquilidad y ganas de vivir. Tú ahora te sientes totalmente en paz con ti mismo o con ti misma. Estás alcanzando a través de este audio de programación subliminal encontrar tu quietud interna a través del sonido, de los mantras y de los mensajes subliminales que este audio contiene. Tú eres importante para el universo. Tú eres único o única. Eres irreemplazable y debes estar en paz y en quietud con ti mismo. Mira el valor de tu vida. Siente lo valioso o valiosa que eres desde el momento en que te dieron la oportunidad de estar en este mundo aprendiendo en este mundo aprendiendo de los momentos y de cada instante que tenemos. La vida es maravillosa y hoy estás aprendiendo a disfrutar a través de un estado mental de relajación y de quietud que cada instante es único e irreemplazable. La eternidad se encuentra en tu presente. La eternidad se encuentra en tu presente y con tu paz interior y con tu quietud. Tu vida hoy será maravillosa. Tú eres único o única. Y hoy te das cuenta de tu valor. Y eso trae paz, quietud a tu mente, a tu vida. Lo valioso okingo es el único. Tú eres elemento tal cosa y tú eres Luke. Tú eres tranquilidad. Tú eresiente, gratididad. Tú eres el único. Es el único. with Te das cuenta de que te dieron la oportunidad de estar, y eso trae paz, quietud a tu mente, a tu vida, de los momentos, y de cada instante eres, que la vida es maravillosa, eres tranquilidad, y hoy estás aprendiendo a disfrutar, a través de un estado de paz, de relajación, y de quietud, que en cada instante es único, es reemplazable, la eternidad se encuentra en tu presente, y con tu paz interior, y con tu quietud, tu vida hoy será maravillosa. Tú eres único o única, y hoy te das cuenta de tu valor, y eso trae paz, quietud a tu mente, a tu vida, tú eres quietud, tú eres tranquilidad, tú eres paz interior. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!